El monto del alquiler de la Casa de Transición Ciudad de México Revelan el monto del alquiler de la Casa de Transición Ciudad de México, Yuri Usakov, asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, aseguró que Vladimir Putin podría sostener una reunión con Andrés Manuel López Obrador, ya sea en México o en Argentina. Existe la posibilidad de un breve viaje a México o un encuentro en Argentina, en la cumbre del G20, dijo ayer a la prensa el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, cuando se le cuestionó sobre si Putin ha aceptado la invitación del presidente electo de México de asistir a su embestidura el 1 de diciembre próximo. Agregó que ambas opciones se están estudiando, sin que se sepa por el momento a la que dará a preferencia el líder ruso. Al respecto, el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció el interés del Kremlin de buscar un encuentro entre el presidente de electo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero descartó que sea durante la cumbre del G20 en Argentina, porque comienza un día antes de la toma de posesión del tabasqueño. Agregamos el interés de la Federación Rusa de contestar de inmediato, de estar muy atentos, y el interés de que puede haber una reunión entre ambos presidentes, de modo que si no lo logramos en 1 de diciembre, buscaremos el momento, lo que importa es el interés. En Argentina, no se puede, el presidente tiene que estar aquí porque es su ceremonia, dijo Ebrard. El próximo titular de la red dijo que hasta el momento han enviado más de 100 invitaciones a jefes de Estado y representantes de organismos internacionales donde México tiene una representación para la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre. A pregunta expresa si el gobierno de China ya había confirmado la asistencia del presidente Xi Jinping, Ebrard dijo que hasta el momento no había confirmación y que cuando éstas se reciban se darán a conocer. Foros de pacificación en otro tema, la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEEM, dio a conocer el plan de la Iglesia Católica para la Construcción de la Paz, en el que establecen la necesidad de dialogar y colaborar con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales en aras de alcanzar ese objetivo. Además, acordaron evitar los protagonismos estériles, principalmente entre obispos y sacerdotes, para así buscar siempre mantener la unidad de la Conferencia Episcopal. Los obispos recordaron que el 16 de agosto pasado se designó al arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, como representante del Episcopado en los foros de pacificación convocados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El documento de 16 cuartillas, difundido por la Oficina de Comunicación Social del Episcopado, señala que estarán atentos a los temas sobre construcción de paz que marca la agenda legislativa y de gobierno en nuestro país en orden a suscitar y ofrecer la colaboración. En el rubro denominado Dimensión de Paz y Reconciliación, Fe y Política, destacaron la necesidad de dar continuidad a la estrategia de acompañamiento a víctimas y expandir los centros de escucha en las diócesis y provincias del país. De igual forma, determinaron la elaboración de estrategias para hacer extensiva en el país la atención a las víctimas de trata y promover la profundización de la dimensión antropológica, ética y jurídica que poseen los derechos humanos. El texto lo firman el presidente y el secretario general de la SEM, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega y el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda Guardiola, entre otros jerarcas católicos. Renta millonaria según reportaje de La Silla Rota, la renta de la Casa de Transición del Tabasqueño, de 450 metros cuadrados, tiene un costo de 130 mil pesos mensuales, más el impuesto al valor agregado. De acuerdo con la copia del contrato de arrendamiento solicitado por dicho medio, el 1 de septiembre de 2017, Top Real Estate Company Sociedad Anónima. BCV, la empresa que funge como arrendataria de la casona, celebró el contrato de arrendamiento con Morena, de la cual recibió un solo pago por la cantidad de 2.412,800 pesos, equivalente al pago anticipado de 16 rentas mensuales de 130 mil pesos, F. Notimex y La Silla Rota de Más, representado en el contrato por Rosario Alejandro Esquerverdugo responsable de las finanzas del partido y próximo secretario particular del presidente, el Instituto Político pagó un depósito de 452 mil 400 pesos. El documento especifica que el uso para el inmueble es de oficinas administrativas y oficinas generales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.